Hoy para hablar precisamente de una visita muy especial de Lila, que la amamos y la damos la bienvenida porque Lila va a participar de una sección muy especial para hablar de la esterilización en mascotas. ¡Oh no! ¡No te asustes, Kofi! Y Kofi hembra. Le trajimos su pretendiente a Kofi. Pero precisamente lo que dice Ángelo es cierto. Miren, más que tener una mascota en casa y preocuparnos por proveer su alimento, ofrecerles un hogar donde dormir, pues también es responsabilidad nuestra de revisar esa reproducción. Porque queremos evitar ver en las calles más animales abandonados, que de pronto no les han podido garantizar todo para que tengan una calidad de vida. Así que por ahora esto hace parte de todos. Así usted tenga mascota o no en casa, es responsabilidad de todos. Y está con nosotros precisamente Viviana Barajas, médico veterinaria, que hoy nos va a esclarecer cómo tal este tema porque hay muchas dudas, todavía hay muchas dudas. Así que bienvenida, Viviana. Hola, buenos días, Laura y Ángelo. Muchas gracias por invitarnos al programa. Mira, Viviana, precisamente ayer 28 de febrero se conmemoró en el mundo el Día Internacional de la Esterilización Animal. ¿Por qué es importante que haya un día para tener conciencia todos los tenedores de mascotas y demás? Bueno, en realidad, digamos, no sería importante solamente un día, ¿no? Sería súper importante que todos los días tuviéramos conciencia de la importancia de la esterilización de nuestras mascotas, que aunque en todas las mascotas no se pueda aplicar, lo ideal sería intentar en lo posible de hacer este tipo de procedimientos para disminuir obviamente todo lo que tiene que ver con el abandono, ¿no? Y hablemos precisamente de esos términos que estamos hoy tocando porque extracámaras mencionábamos que esterilización sugería prácticamente que el proceso en hembras, castración en machos. ¿Y en qué consiste precisamente este proceso? Bueno, lo que tiene que ver tanto con hembras como macho es un retiro completamente de la parte como reproductiva. En hembras se llama el término técnico, es una ovarioesterectomía. Tú vas a hacer un retiro de lo que son los ovarios, los cuernos uterinos y parte del útero. Y en los machos es una orquietomía que tú haces un retiro como tal de los testículos, ¿sí? Entonces se quita pues esa parte, entonces ya por eso es que no se puede volver a realizar una monta y ya van a ser como tal perritos o perritas, gaticos o gaticas, que no van a ser capaces de hacer su reproducción normal. Mira, Viviana, y es que lo importante obviamente es que todos tengamos conciencia de la importancia y que es un procedimiento obviamente que hecho por especialistas no le va a causar ningún trauma ni ningún dolor a nuestras mascotas. Ahí en el Instagram dejamos precisamente una cajita de preguntas para que ustedes ahí en sus casas, muy juiciosamente, pues estén cuestionándose acerca de este tema tan importante para quienes somos cuidadores o tenedores de mascotas. Y vamos precisamente a mi lado a ver esas cajitas de preguntas. A ver, que gire, la primera de ellas. ¡Ay, qué lindos gatos! Se dice que una perra o gata sana debe tener cachorros al menos una vez en la vida. Ay, 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 eso es un mito que yo he escuchado, mejor dicho, por todo lado. Listo. Como ahí, déjela tener por lo menos uno. Sí, bueno, eso en realidad es un mito, ¿sí? No es necesario que ni la perrita ni la gatita tenga ninguna cría para sentirse como plena como de pronto podría pasar en algunas mujeres que tal vez es como su necesidad de tener un hijo. En ellas no es para nada necesario, tú las puedes operar antes de que tenga cría y no hay ningún problema. ¿Listo? Ajá, perfecto. O sea, no afecta nada a su salud tampoco. No, no afectan absolutamente nada a su salud e incluso antes trae más beneficios. Ah, porque hay gente que dice que no, que se les desarrolla algo en el útero, si ellas no tienen relaciones y no sé qué, que generan algunos tumores y puede generar hasta un cáncer. No, antes si tú operas antes, minimizas esos riesgos pues de tumores, ¿no? Que si quieres ahorita lo hablamos bien, el tema que es bastante importante. Ah, bueno, entonces ya saben, ahí en casa, ustedes no se dejen convencer del cuento de los vecinos, de los hermanos, de demás, de nada. La mascota se puede esterilizar sin necesidad de que haya tenido pues relaciones o demás o dejarle que tenga pues su cría, al contrario, le puede mejorar su calidad de vida. Exacto, y además que si quiere hacerlo, por lo menos tenga la responsabilidad de saber ya para quién va esa cría, ¿no? Porque no es tener hijos o que hay, voy a dejarla que tenga su primera cría por gusto, sino que simplemente con responsabilidad que ya tengan a alguien que la vaya a asumir. Vámonos con la segunda, a ver qué nos mencionan nuestros televidentes, gira nuestra caja animal. Gira nuestra caja de preguntas y por acá nos dicen con este perro tan hermoso, lo quiero para mí. Sí, tengo un perro de nueve años, quiero castrarlo, pero me preocupa que sea demasiado riesgoso por su edad. Oiga, buena pregunta. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que obviamente mientras más edad se tenga, el paciente va a haber muchísimo más riesgo. Es un factor bastante importante porque van a tener de pronto o ser más propensos a ciertas patologías. ¿Se puede castrar? Claro que sí. ¿Se puede hacer la castración o la OVH? Sí, se puede realizar. No hay ningún problema. Lo que tiene que hacerse son las cosas de la forma correcta, unos exámenes prequirúrgicos completos, hacer una valoración completa del paciente en el cual tú puedas determinar si de verdad está apto para este tipo de procedimiento y según eso manejar una anestesia adecuada. Viviana, ¿y cuál sería la recomendación? ¿A partir de qué edad o en qué momento yo diría voy a realizar la esterilización o castración? Bueno, eso depende muchísimo y yo pienso que uno debería enfocarse en cada mascota, ¿sí? ¿En cada caso? Sí, en cada caso. ¿La raza influye también quizás? No, de pronto los tamaños. Porque hay que tener en cuenta que un perrito que va a ser de tamaño grande se va a demorar muchísimo más tiempo en alcanzar como su nivel o su madurez que uno de un tamaño pequeño. Entonces, lo ideal es que tú dejes de pronto al perrito o la perrita de tamaño grande que sea un poquito más grandecita antes de hacer el proceso de esterilización porque igual también va a dejar de producir ciertas hormonas importantes para su crecimiento y su desarrollo idóneo, ¿sí? Entonces, pues, ¿no hay una edad como tal fija? Pues, normalmente se tiende a hacer a partir más o menos de los seis meses, sobre todo en lo que son gatos, tanto hembras como machos. Y si yo les decía el tema de los gatos, porque es que el gato sí tiene ya cinco y siete hijos, por lo menos el perro es menos. Dímelo a mí. Mira, una pregunta. Generalmente en la casa cuando los perritos cachorros empiezan como la parte de la pubertad, creería yo, empiezan muy sexosos a jugar con nuestras piernas y es ahí cuando uno toma como la decisión o es como la señal de decir, ¡ops! hay que llevarlo al veterinario. ¿Sí aplica? ¿Es realmente ahí el momento? En algunos casos sí te puede servir que, digamos, tú lo hagas y bajando, pues, obviamente los niveles en los machos de testosterona. Sí, porque llega la visita y ellos allá. Sí, puede que quiera o deje un poco de montar, pero pues no siempre aplica, ¿no? Habrán casos en los que tú lo castres o en hembras que también hacen, pues, el proceso de montar la pierna, tú las acerilices y aún así lo sigan haciendo, ¿sí? Ah, ok. Pero, pues, puede funcionar y es una acción que hay que intentarla. O sea, que es normal, me encanta que lo aclare, es normal entonces que después de la cirugía, pues, ellos sigan, obviamente, con el proceso de querer estar ahí sexosos con sus sueños o mis hijos. En algunos casos sí. En algunas casas sí. En algunas casas sí, pero igual sin hacer una preñez. Pero sí pueden llegar a montar, pueden seguir montando, normal, sí. Sí, se deja el montar después de estar ejercitando. Las hembras no se van a dejar generalmente montar. Sí, se ponen agresivas, así como que no les gusta que las toquen. Sí, pero pues los machitos igual entre ellos sí se pueden dejar montar sin ningún problema. Ah, bueno. Ahí es que los perros son perros. Sí. Vámonos con la tercera pregunta de nuestra caja animal. Gira la cajita de preguntas. A ver, aquí tenemos que hacer esa fotografía. Ay, gatito. Ay, abrazo de gato. Y dice así, si se castan los animales, se engordan más de la cuenta y en el caso de los gatos, ¿será que no se vuelven a salir de la casa? Uy, ese es otro mito. Sí, es otro mito. El primero, ¿se engordan o no? No, depende. Sí van a ser de pronto mascotas que van a ser un poquito más perezosas. Obviamente en todo tienes que estar completamente enfocado en el alimento. Tal vez tengas que hacer unos cambios desde que tú sigas manejando una buena ración de alimento, acorde a las necesidades de cada paciente y sigas haciendo una actividad física, pues debería mantenerse en su peso normal, ¿no? Es lo ideal. Y respecto a los gatos, si el gato ya está acostumbrado a que le gusta la calle y se sale a la calle, lo va a seguir haciendo. Señora, no es la solución. Así lo esterilice, sigue. De pronto ya no lo va a hacer por buscar hembras o tal vez va a disminuir que salga a pelear con otros machos por hembras, ¿sí? Pero igual él va a seguirse saliendo a la calle si le gusta la calle. Si el perro es mujeriego y el gato es callejero, la solución o la castración. Sí, es difícil. Señora, entonces no se... Hay cosas que nunca cambian ni con cirugía. Es difícil, sí. Entonces no es la solución, señora, pero sí hay que castrar a las mascotas. Así que muchas gracias por estar tan conectados con nuestras preguntas, con nuestra cajita de preguntas. Ya saben, con nuestra línea telefónica, pues estos días estamos en restauración, pero ya volveremos para escucharlos. Por ahora, en la cajita de preguntas de Instagram les agradecemos la participación, Lau. Sí, así es. Me tiene conmovida Lila, pero ustedes saben que la gente soy alérgica al pelo de los animales y me está haciendo ojitos y me busca, pero de verdad que quisiera hacerlo, pero no, no puedo. ¿Quiere consejos de reina? Sí. Y no, vean, acá nos entendemos. Desde que es la pareja de copia yo le hago acá el cuadre. Va a ser la madrina. Vamos a girar esa cajita de preguntas, vamos a ver con qué animalillo nos encontramos. Y Kira, wow, este me encanta. Y la pregunta es, para el caso de los machos, si se llegara a castrar el perro, ¿este dejaría de ser macho? ¿Podría dejar de ser tan agresivo? Señora, ¿qué pregunta? Yo. Bueno, los niveles de testosterona obviamente en el macho van a disminuir, ¿no? Pero pues el perrito va a seguirse sintiendo normal, para él no es como que me castraron, ya no soy tan hombre, ya no soy tan perro, por decirlo de una manera. Él va a seguir pues normal respecto a la agresividad. Y sí, esa es la agresividad, normalmente hasta la gente le dicen, cuando ve el perro como que le ladra a todo el mundo, que está como de un genio, insoportable, ya lo castró, ¿por qué se dice que...? Bueno, eso es, digamos, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta cada perrito. ¿La raza? Sí, en eso pues yo siempre recomiendo, si es algo ya de pronto por, entre otros machos, porque hay una perrita en celo y se pelea, te va a disminuir. Pero siempre es bueno ir de la mano de un etólogo, que te pueda decir si el comportamiento agresivo, él tiene algo que ver con sus niveles de testosterona, o si ya es algo netamente comportamental, una castración no te lo va a solucionar. Ya necesitas la ayuda de una persona que se enfoque en eso como un etólogo. Claro, un adiestramiento. Un nuevo término, no sabía que existía, etólogo. Etólogo. Sí, claro, ya él se encarga directamente de mirar si el problema no es por niveles hormonales, él te va a ayudar o se va a enfocar en llevar a tu mascota pues a un nivel... ¿Y la está estereizada? Todavía no, está muy chiquis. Porque está muy callejera, se fue a conocer por allá la instalación, se fue a conocer las instalaciones del canal. Va a rondar a ver qué encuentra por ahí. No, apenas tiene cuatro meses, todavía está muy pequeñita, pero ella sí pues la vamos a operar. Pero por allá creo que no fueran manos, que conozca ahí, ella se da mucho más alante. Sí, ella es súper sociable. Súper sociable. Acá luego tenemos nuestras mascotas del canal, gatos y perros por aquí andan, y de verdad que nos unimos a veces en alimentarlo y todo con responsabilidad porque hemos hecho hasta jornadas de esterilización por el tema de los gatos que llegan también acá a casa. Pero bueno, continuamos entonces con más preguntas. Vamos a girar esa cajita. Querida familia de producción y por acá nos preguntan... ¿Cuáles serían tres ventajas y desventajas de la castración y esterilización, querida Viviana? Bueno, en cuanto a ventajas, primero lo que ya estábamos hablando de el abandono y las camadas indeseadas, ¿no? Diminuiríamos pues obviamente ese mal que nos afecta como sociedad porque sí es algo que nos afecta a todos. Entonces, bueno, deberían de ver, dejarían de ver tantas camadas indeseadas. Respecto a la sembra, lo que les comentaba, bajo los niveles pues ya hormonales, en algunos casos nos ayudan a disminuir, que en un futuro puedan desarrollar lo que son tumores mamarios, los machos también, problemas de próstata, tumores de los testículos, nos ayuda también a que, ¿qué ventaja? ¿Qué más ventaja? Que pronto ya no tener que cuidar el celo, ¿cierto? Que ya no haya un sangrado en toda la casa. Que el pañal, muchas personas optan por ponerles pañal, eso de pronto les debe incomodar y también obviamente pues generar algún tipo de hongo, infección también en sus partes, porque estar camuflada, una parte que debe estar al aire libre, no es sano. Y también que digamos, ellas pueden, lo que son las hembras, pueden sufrir a futuro de unas colectas a nivel de útero. Entonces también te minimizas esas probabilidades de esa enfermedad de pronto en un futuro, que no todas lo van a sufrir, pero pues algunas sí son más propensas. Respecto a desventajas, si tú lo haces en pacientes que son demasiado jóvenes, muy pequeños, lo ideal no debería ser a los tres meses, a los cuatro meses, puede generar, por ejemplo, en algunos problemas de incontinencia urinaria, por una parte, entonces es una desventaja muy grande. Otro... Son muy pequeños, tampoco, o sea, alcance a dejarlo desarrollar como tal, por lo menos un ciclo, para que ahí sí se tome la decisión. Sí, es lo ideal, aunque uno tiene, pues hay que tener en cuenta obviamente lo que hablábamos de si hay muchos más perros, o si de pronto es una perrita de finca, pues de pronto a veces no se puede dejar llegar a que se desarrolle ese ciclo, ¿no? Yo pensaría que tiene más ventajas que desventajas, pero como les comentaba, pues uno tiene que ir directamente a cada paciente y evaluar qué es lo que queremos y qué no queremos. Y hacerle sus controles, hacerle sus chequeos, no solamente irlo a llevar una sola vez en la vida, que fue el día de la esterilización, y ahí nunca más volvimos a visitar el especialista. Sí, eso sí es verdad. Bueno, vamos cerrando entonces en nuestra entrevista, ahí viene una pregunta más, que yo creo que también nos compete a todos, porque hay quienes evitan hacerlo porque de repente creen que cuesta mucho. Ay, mira, ahí salió otro candidato para Lila. Ay, sí. ¿Cuánto puede llegar a costar la esterilización de un gato o la castración de un perro? Bueno, las esterilizaciones de hembras son más costosas que una castración. Ah, ¿sí? Sí, porque es un procedimiento completamente diferente. El tiempo de anestesia que se dura y de pronto los implementos que usas en una esterilización, mientras más grande, pues van a ser muchísimo más, ¿cierto? Ok. Entonces, depende muchísimo. Igual yo pienso que eso no es excusa, porque hoy en día hay campañas de la alcaldía, hay tantas opciones de ayuda para poder esterilizar que tú, es muy asequible para todos, ¿no? Bueno, una castración podría estar costando entre 100 mil, 200 mil, igual que una OVH, a partir más o menos de 150 mil, 350 mil, dependiendo del tamaño y de los exámenes que tú hagas para el procedimiento. ¿Esta cirugía es ambulatoria? ¿Cuánto puede durar? La cirugía, generalmente el procedimiento son unos 40 minutos, una hora máximo. También pueden hacer el proceso de recuperación en casa sin ningún problema, obviamente con las recomendaciones médicas, siguiéndolas, pues, como quien dice, al paso de la letra, mejor dicho, siendo súper juiciosos. Y lo que son castraciones y esterilizaciones, pues, en hembras, generalmente se entregan al mismo día, aunque las recomendaciones en hembras, pues, ojalá dejarlas hasta el otro día para una observación. Pero los machitos, perfectamente el mismo día, se pueden ir para la casa sin ningún problema. Siempre lo más fácil. Doctora Aguilera, mire, agradecemos tanto que nos hayas aclarado tantas, bueno, que haya también aclarado tantas dudas a nuestros televidentes y seguidores en redes sociales, porque había muchos mitos, hay que yo en lo personal, que tengo mascotas en mi casa, pues, descubrí. Sé que mi mamá también, quien es amante, tenedora de sus perritos y demás, también rompió varios mitos gracias a esta visita tuya. Pero vamos a ir a conclusiones. ¿Qué podemos concluir y recomendaciones finales para nuestros televidentes? En este Día Mundial de la Esterilización Animal. Bueno, que siempre tengamos en cuenta que una mascota es, mejor dicho, es una adquisición muy importante para nuestra vida. Ellos tienen demasiadas cosas, requerimientos que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es solamente tenemos el perro, tenemos el gato. Necesitan sus vacunas, sus desparasitaciones al día. Ojalá, si no queremos que la mascota tenga cría, pues, que en algunos casos se quiere. Entonces, operemos y evitemos de pronto seguir con las camadas indeseadas. Y que tengamos en cuenta que ellos son una parte muy importante del hogar, ya son integrantes de la familia. Claro. Entonces, ya hemos avanzado demasiado en eso. ¿Y sabes qué le voy a sumar? Que como ya hay cosas que pasan y hoy en día hay tantos refugios y lugares que, pues, están recogiendo como tal esos animales abandonados, que ojalá cuando quieran adquirir un gato o un perro, lo adopten. Lo adopten porque de verdad que hay muchos animales que están esperando por un hogar, por aquellos que se quieran realmente comprometer en ofrecerles, pues, calidad de vida, ¿no? Sí, y que son para toda la vida, ¿no? Que son para toda la vida. Toda la vida. Y es triste cuando vemos videos en redes sociales de las cámaras de seguridad de esos sectores como rurales y demás, y están dejando la caja con las mascotas, especialmente de gatos, porque obviamente, pues, por no tener esa responsabilidad de la cual estamos hablando hoy, pues, empiezan a reproducirse de manera, obviamente, natural, porque es un proceso natural, y empiezan los tenedores a tener problemas y a dejarlos por ahí regados y el corazoncito empieza a sufrir. Mire, Lila, Lila, Lila encontró el amor. Lila, Lila, ven, te despides. Ven y te despides, Chiquita, ven y te despides. Ay, era con la... Renato luchó el amor con Lila. Ven, yo te voy a presentar a alguien. ¿Qué opinas? No, ya ahí... ¿Qué opinas? No, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos seguirte para más información? Gracias a ustedes. Bueno, yo trabajo en la clínica Mascota Center, tenemos varias sedes, los esperamos por allá, cualquier duda o inquietud que tengan con mucho gusto, hay muchísimos médicos muy capacitados para brindarles las asesorías que necesiten. Y el mejor lugar para llevar nuestras mascotas. Claro que sí, Mascota Center. Así que Doc, muchísimas gracias, sabe usted mucho, la felicito y la manera como nos explica tan lindo, me agrada. No, muchísimas gracias. Y nos gustó que te hagas a Lila, ¿es tuya? Sí. Lila, ve por el amor, ¿quién será plata? Nando, ¿quién será el amor de Lila? Por ahora nos vamos a ir a una pausa comercial.